No sabía cómo coño comenzar y mi mente se puso a pensar Y de tanto pensar y pensar, concluí en que tenía que rapear Sean todos bienvenidos, espero que disfruten conmigo el contenido que ha nacido Este flow no lo tiene cualquiera, soy de la nueva era Una muestra de lo que les espera, va la primera y la segunda ya la vi ¿Los follow para quién? Para mí, risa fácil, apuesta a mí Mi primer día aquí, haciendo string en Twitch, uh, rima con mí, rima con rima No me dormí hermano, no te deprima, y esta es mi esencia, perdona mi imprudencia Yeah, yeah, muchas gracias por su apoyo, esta noche a todo el que me vea Me lo fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf no es que no soy yo si no empezaba así no era yo cabrón no era yo es así es así como tenía que empezar o no o no no sé se me ve bien se me ven hd todo bien todo correcto se me escucha bien es que no sé si me escucha se me escucha sí 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 dale pa dale dale amigo estaba súper cagado te lo juro sería hablando en claro así en serio y rápido y corto sentía ese mariposeo mal amigo en el estómago te lo juro mal pero dije tú eres laxu y